Dice viernes en Teladevo, dice acústicos, dice música, dice agenda cultural también en la ciudad y en la región. Así que bueno, recibimos a dos integrantes de Voltaje. Aquí lo tenemos a Topo y a Federico, que están con nosotros. Chicos, les doy la bienvenida. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, contentos por una nueva fecha, ¿no? Y especial también. Sí, 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 totalmente. Varias cosas. Este fue un año, la verdad que fue un año intenso, raro, de muchas novedades para Voltaje. En principio, bueno, un rearmado de la banda. Y después con eso se viene un montón de cosas, de shows, de tocadas, de música nueva. Y vamos a cerrar todo eso ahora en unos días con un show en el teatro que, bueno, nada, nos tiene ahí súper felices, contentos, laburando un montón. ¿Es la primera presentación en el Teatro Bar o ya han ido? No, es la primera que vamos a hacer. O sea, previo a la pandemia hubo un intento de hacerlo, que después, bueno, por cuestiones de público conocimiento, se suspendió ahí unos días antes. Así que, bueno, no tenía que ser esa la fecha. No. Así que, bueno, vamos a hacerla ahora y estamos súper felices. Qué bueno, qué bueno. Y más en un año, digo, donde, como vos decías, se ha activado, ¿no? La banda, imagino que también con una agenda como más nutrida que estos últimos años que fue como un parate. Sí, sí. En principio, bueno, lo que te decía, el hecho de nosotros dos justamente somos nuevos en voltaje. O sea, somos la base, el esbajista, yo soy baterista. O sea, que el único original es Franquito, a quien, Coco, que le mandamos un abrazo enorme. Que también, bueno, toda esta reformulación tuvo que ver con el tema de la pandemia. Ah, mira. Como que la pandemia los trajo, así como... Sí, sí, hizo de todo, ¿no? Sí. A nivel personal pasaron un montón de cosas y en las bandas, bueno, ni hablar. Ni hablar, claro. Bandas que también se han conformado en pandemia y vienen acá y dicen, nosotros... Sí, 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 completamente. Sí, sí, por eso digo, de todo, ha pasado de todo. Ha pasado de todo. En el caso nuestro, bueno, fue eso, un rearmado, reencontrarnos, nos conocíamos los tres, pero nunca habíamos hecho nada juntos. Bueno, y a partir de ahí, obviamente, con el entusiasmo que genera todo eso, Voltaje ya el año que viene cumple 10 años, es una banda que no es una banda nueva, así para nosotros, pero como banda viene trabajando hace un montón. Pero bueno, a partir de esta nueva formación, hemos laburado un montón, hemos tocado un montón, como decís vos, se abrieron un montón de lugares. O sea, no hubo tal parate que hicieron varios músicos que era por streaming y no. No, no, sí, ocurrió. Sí, la formación anterior hicieron un streaming por una fecha que se había caído. Ah, mira. Esa, del teatro. Claro, exacto. La misma teatro. Exacto, hicieron un streaming ahí medio a contarle el ojo el mismo día que se había quedado la fecha y subieron el streaming, estuvo buenísimo. O sea que fue al principio de la pandemia. No tanto, porque viste que en el medio se había abierto. Sí, en el 2020. Y bueno, después se cerró todo de vuelta. Entonces ahí hicieron un streaming y bueno, Coco estuvo subiendo algunas cosas también ahí a redes sociales. Y bueno, y después se abrió todo y bueno, por suerte este año tocamos un montón por todos lados. O sea que ustedes se suman 2021. 2021. ¿Se puede ser? Nosotros no sumamos. No, 2022. Este año. Ah, este año. Exacto. Sí, sí, sí. A principio de año. Bien. La primera fecha nuestra fue en abril. La primera fecha de esta formación fue en abril. Exacto. Y que ya, parece que hace dos años esa fecha en realidad. Sí, sí. Por eso cuando dijo 2021 dijimos, pues. Me quedé pensando, claro. Claro, no, no. Pero esta etapa arranca ahí, 2022. Hicimos ese primer show en Guajira, acá en La Plata. Ah, mirá. Y después, bueno, un poco también la decisión y esa cosa de decir, bueno, tenemos ganas de salir, de ir a otros lugares a tocar. Cosa que en la prehistoria de voltaje, digamos, no había ocurrido tanto. Así que nada, tuvimos la suerte de ir a, de poder llevar nuestra música a otros lugares. Estuvimos en el interior, en Mar del Plata, en Tandil, en Bahía Blanca, Sierra de la Ventana. Ah, bien bonaerense. Sí, sí, sí. Muy bonaerense. Totalmente. Totalmente. Pero nada, ese es un privilegio para nosotros, que yo, poder llevar nuestra música a otros lugares. Siempre estamos acostumbrados a que la gente venga a ver, ¿no? Entonces, poder organizarnos, agarrar un auto y decir, bueno, no sé. Escriben mucho gente del interior, entonces ahí es donde se generan esas... Claro. Y así vueltas de decir, bueno, ¿querés que vayamos a tocar? Ah, mirá. Necesitamos estas condiciones y... Y se da. Y se da. Sí, sí. Y el público es... O sea, evidentemente hay un feedback también con el público, que es diferente al de La Plata, imagino. Sí, total. Acá es como que estamos en casa, digamos, y hay una gente que nos trata bien. Claro, claro. Y está bueno y se pone bueno. Y allá es como conquistar nuevos corazones, digamos. Sí, sí, sí. Y está bueno, está bueno eso también. Además que manejamos varios formatos. Fuimos de forma eléctrica, fuimos acústico. Fuimos a lugares que son para tocar rock, otros para otra cosa. Entonces como que estuvo bueno también ese trabajo de hacer, de manejar varios formatos y tratar las canciones de diferente manera. Eso estuvo bueno. O sea que son shows bastante originales, como que no se parecen uno con el otro. O sea, como ahora en el teatro bar, también imagino que ya lo piensan diferente. Sí, en realidad es como la música de voltaje permite un poco eso. Son canciones, si bien uno asocia el trío, lo primero que asocia es el power trio, por ejemplo. Pero en el caso de voltaje no es tan power trio, sino que son canciones que por ahí tienen un poco más de fuerza en los estribillos. Pero es un formato de canción que se adapta bien, se puede armar fácil en un formato acústico más chiquitito. Sin que haya volumen, sin reventar todo. Cuando se dan las condiciones, ocurre y está buenísimo. Pero si no, estuvimos trabajando en ese formato que está bueno porque hay algunos lugares donde por ahí no sé, o no da la técnica o son más chiquititos o directamente no llevan, no laburan con tanto volumen. Entonces ahí nos adaptamos y está bueno. Y es distinto, pero a su vez tiene algo que ver con el otro. Porque está la canción, digamos. Nosotros seguimos sintiendo la canción de la misma manera. No es que estamos inventando o tratando de hacer algo para hacer el otro formato. Así que está bueno y lo pasamos bien. Obviamente preferimos el estándar, digamos. Claro, claro. Como están concebidas las canciones y es lo que por ahí nos sale más naturalmente. El formato clásico, digamos. El formato clásico que es lo que vamos a hacer ahora el 26 en el teatro. Pero bueno, lo otro está bueno. Nos permite abrir más puertas también. O sea, lo otro también lo ensayan, digamos. Sí, 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 está trabajando y tampoco es que agarramos el acústico. Bueno, se da el acústico ahí en el momento. No, 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 no. No, y digamos, no son exactamente iguales como son eléctricos pasados con una acústica, digamos. Tienen como otro tratamiento, otro tipo de forma de tocar. Claro, claro. Entonces hay que ensayarlo porque... Sí o sí. No se puede... Sí, sí, sí. Nos juntamos, nos mandamos mensajes en los WhatsApp y hoy ensayamos. ¿Eléctrico o acústico? ¿En serio? Sí, sí, sí. No, 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 no. En serio porque, qué sé yo, por ejemplo, cuando se selló el eléctrico, Coco cae con la electroacústica, que no la tiene todo el tiempo en la sala. Entonces, bueno, traer la electroacústica. Acordate, yo armo otro set de batería distinto. Entonces, nos preguntamos como para saber ese... Para, sí, no llevar todo el... Claro, claro. Exacto. Exacto. Y de hecho, es más, hubo algunos shows de esta gira que dijimos, bueno, ¿se toca eléctrico o acústico? Dijeron que eléctrico, pero por la duda vamos a llevar ese acústico, porque por ahí capaz que se cambia de camión. Y ha pasado. Mirá. Ha pasado que tendríamos que haber acabado acústico. Exacto. Y acá era acústico. Pero bueno, está bueno. Pero sí, sí, es ensayo. Pero está bueno, está bueno. Qué bueno. Hablando justamente de eléctrico acústico y del sonido, pero bueno, para aquellos que están escuchando la entrevista y que no conocen de estos años de Voltaje, digamos, ¿cuál es el estilo? ¿Cuáles son las canciones que van a presentar en el Teatro Bar? Lo que vamos a presentar es básicamente todo el repertorio de Voltaje. Voltaje tiene dos discos y un EP, que están, digamos, antes de que entráramos nosotros. El primer disco que se llama Fuerza, que es del 2000, no me acuerdo, después salió Karma, que es un disco muy lindo, que fue con el que Voltaje medio que empezó a, de alguna manera, conquistar un poquito más de gente, que eso creo que fue 2018, me parece, ese disco. Después salió un EP, Cuatro Elementos, que fue previo a la pandemia, 2020, sacaron ese EP y se cerró todo. Un EP de cuatro temas, como te decía. Y después, bueno, no hubo más nada. Hasta ahora, hace un par de semanas, que con esta formación hicimos una grabación de tres canciones nuevas, que ahora salieron en formato sencillo, pero la idea es que sean parte de un disco el año que viene. Vamos a terminar el concepto. Y todo ese material, digamos, lo que ya estaba, más esto nuevo, es lo que vamos a tocar en el teatro. Que básicamente, y yendo a esto que preguntabas del estilo, eso que te digo, es rock, canción, difícil, ¿no? Etiquetar y encasillar. Sí, difícil ponerlo. Pero que ellos tienen la fuerza del rock de los 90, ponele, pero con un estilo más cancionero, con estribillos. Sí, no tan estridente. No tan estridente. Pero sí, son canciones de rock. Si queremos ser estridente, podemos, pero no lo hacemos en esta ocasión. Y sí, y la diferencia que va a haber músicos invitados también en el teatro, va a ser todo lo que tiene voltaje en su discografía, lo vamos a hacer. Y bueno, con la impronta que tiene el teatro, con toda esa producción que se puede hacer, ¿no? El sonido, las luces, el teatro en sí. La disposición, que hay mesas, que uno puede gustar algo, no sé si ahora las van a mantener, o si siguen estando las mesas, pero viste, te pre... Sí, pero se arma, depende del show. Sí, el show. De haber algunas y otro sector, donde si alguno por ahí se quiere parar y bailar. Y bailar, claro. Y bailar tranquilamente, claro. Y creo que la idea de tocar en el teatro es como el gusto de tocar ahí, digamos. De tocar con toda esa tecnología y ese lugar que es tan lindo que está acá en La Plata, digamos. Sí. Entonces lo queremos aprovechar. Sí. Después, antes del cierre de año, imagino que quizás estén armando por ahí otra presentación o ya cierran con el teatro bar. No, no. Ese va a ser, por lo menos acá en La Plata, va a ser el cierre, digamos. ¿El cierre del año? Sí, sí. Ese va a ser el cierre del año. Después hay otro show más, pero en diciembre, pero en Capital, que va a ser como el cierre del año allá, digamos. Pero no, acá en La Plata el teatro va a ser el último. El moño. Y allá en Capital, imagino que por ahí, al estar en el interior, digo, se puede nutrir de platenses y de otro público que ustedes también hayan... Sí, sí, hay una movida, una cosita rara que está empezando a pasar con voltaje, que es como que en cada lugar aparece un poquitito de gente que le gusta la banda, que se sabe los temas. Ah, mirá. Como fans, ahí como... Claro. Estoy hablando de un par de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, un poco la idea también es eso, es tratar de que, bueno, esa persona que ya sabemos que fue y que le gustó y que nos escribe, que estamos en contacto, que lleve a sus amigos y ahí tratar de armar... Claro, como un grupo fiel, ¿no? Sí, sí, que está pasando, está pasando, hay un par de séquitos ahí, divinos que están, escriben todos los días, llaman... ¿En serio? Sí, sí, claro, claro. ¿En dónde van a estar? Sí, 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 absolutamente. De que no está para nada bien. Sí, sí, pero son divinos. Pero bueno, nada, es eso, viste, un poco lo de Capital. Es un lugar donde, bueno, hay que, siendo de la plata, hay que estar, hay que ir, hay que hacer, cuesta un montón porque la verdad que mover... Nosotros acá sabemos que contamos con una cierta cantidad de público que es la que ya más o menos nos viene yendo a ver. Pero bueno, allá hay que hacer otro laburo, hay que ver, moverlos y tratar, bueno, de conquistar gente de allá también. Claro. Pero bueno, como te decía, son 10 años, entonces es un momento donde de repente está bueno apretar un poco el acelerador y decir, bueno, vamos un poco por todo y tenemos ganas de hacerlo también, que eso es importante. Así que bueno, estamos medio en ese plan, tratar de hacer de todo. Y bueno, ya para ir cerrando, digo, ustedes se sumaron este año y imagino, digo, la banda, ¿se modifica, se modificó con la llegada de ustedes en cuanto al material o trataron de mantener, digamos, cómo venía saliendo los temas de voltaje antes de que llegaran ustedes? Lo que estaba antes, lo que había antes, que dicho sea de paso, tanto Fede como yo éramos fan de voltaje. Ah, mirá, o sea que es el sueño del pibe, de los pibes. Sí, la verdad que sí, fuera de toda broma, pasó algo que no se da muchas veces, que es esto, el hecho de poder entrar, de repente, a mí me sorprendió cuando Coco me llamó y me dijo, che, quiero rearmar la banda, me encantaría. Le contesté que sí, necesitaba bajista también, yo estaba en contacto con él, que hemos compartido otros proyectos anteriores durante muchos años. Bueno, está Fede acá, automáticamente también dijo que sí. Entonces, bueno, nada, esa cosa de poder estar tocando en una banda que te gusta, está buenísimo. Cuando empezamos a laburar y los temas que ya estaban, obviamente, la idea fue tratar de respetar, porque ya venía, la banda venía con esa identidad, o sea, había grabado esos temas. Entonces, nada, nos parecía que si bien tanto él como yo le ponemos nuestra impronta, o sea, podemos tocar lo mismo que tocaban los músicos anteriores, pero tal vez suene distinto porque somos otras personas, ¿no? Pero la idea es eso, es tratar de respetar. Y después ya, un poquito más adelante, hace un par de meses, que empezamos a trabajar en estas primeras canciones donde empezamos a participar. Bueno, ahí sí, ya armamos con nuestra, con esta personalidad nueva de voltaje, digamos, tratando de mantener la misma línea. Claro. O sea, no cambió tanto con lo viejo, pero ahora nos parece que en esta nueva etapa sí hay como una cosa. De hecho, bueno, cuando fuimos sacando los temas, mucha de la gente que iba escribiendo señalaba, decía como que, bueno, se notaba que había como un refresh, una cosa nueva de audio, de la tocada. Así que, evidentemente, más allá de la percepción nuestra, algo, los que ya vienen escuchando la banda, algo notan, por lo menos. Claro. Está buenísimo. O sea, que los otros que estaban eran históricos, sí. O sea, venían, o iban también cambiando. No, no, cambió, cambió, cambió un par de veces la formación. Los anteriores fueron por ahí los que más tiempo estuvieron, pero creo que en los 10 años, ponele los dos primeros. Había habido cambios. Sí, arrancó ahí con algún cambio de baterista, una cosa. Después hubo, creo que hubo 6 o 7 años de la formación anterior a la nuestra. O sea, que la banda ha tenido sus refreshes. Sí, sí. Sí, porque al principio, bueno, como toda banda, por ahí hasta ir encontrando. Sí, también, el estilo, claro. Creo que pasó el proceso natural de toda banda, de ir encontrando las personas invitadas, y que todas vayan acompañando al mismo tiempo. Tal cual. Así que bueno, viene por ahí Bueno, entonces ¿Recordamos la fecha, les parece? O las fechas, si quieren sumarla De Capital, no sé si ya está en lugar O está viéndose ahí Sí, está en lugar Igual vamos a la de La Plata Que va a ser la fiesta Es la apuesta grande No, la otra también va a estar buena Pero la de La Plata ¿Pueden venir de vuelta con el cantante y hacemos el acústico Antes de la de Capital? Sí, ojalá Franco, encantadísimo Franquito, tenés que venir, por favor 26 de noviembre Sábado 26 de noviembre Teatro Bar de La Plata Vamos a estar compartiendo esas fechas Algo importantísimo que no dijimos Con otra banda, una banda amiga que va a estar abriendo el show Que se llama Bosque de Lorien Que es una banda ¿Estuvieron? Una banda de chicos muy jóvenes Mucho más jóvenes que nosotros Jóvenes, en serio Ustedes son jóvenes Ellos son más Ellos son más todavía Malditos Sí, sí Van a estar abriendo ellos la noche Así que bueno, nada Va a ser una fiesta Las entradas se pueden conseguir De manera digital, online Por PlateaNet Y si no, bueno Hay varios puntos de venta Físico La boletería, el teatro Y un par de lugares más Que se pueden conseguir también Así que nada Están todos más que invitados Y esperamos encontrarlos ahí Buenísimo Bueno, yo les agradezco que hayan venido Los espero Si les parece Son gustosos Más adelante Con Coco Antes de venir Franco Sí, sí Coco Sí, sí Coco para los amigos Para los amigos Así que bueno, les agradezco La presencia Bueno Gracias a vos Gracias a ustedes por el espacio Y nos estamos viendo Nos estamos viendo Y mucha mar Como se suele decir Bueno, gracias Muchísimas gracias Nos vamos a ir En este bloque Con material De lo más nuevo ¿No? No, no es lo último No es lo último No porque lo último Todavía no tiene No tiene video Hay solo audio De eso Está subido a todas las plataformas Pero todavía no hay video Nos vamos con lo clásico Exacto Estamos con lo clásico Luna nueva De voltaje Ahí estamos